¡Suscríbete al canal! He matado a mis cinco maridos. ¿Vamos ya a la policía? Antes tengo que averiguar una cosa. Una parada para ir al baño y seguimos. ¡Vodka! ¡Con hielo! ¡Camarero, traiga otro zumito! Tapio tenía diabetes. Fue eutanasia. Eso también es ilegal, Sylvie. Las dos sabéis perfectamente que si pruebo una sola gota de alcohol me desinivo y ahora seguro que tengo gonorrea. Dios santo, este es probablemente el viaje más importante de mi vida. Necesito saber quién fui. ¿Y quién quiero ser? Habríamos sido felices. ¡Hola! Encantada de conocer. ¡Pare! ¡Pabuloso! Disfruta antes de que te pillen. Necesito ir a la iglesia para olvidar esta resaca. Lo que necesitas es un crematorio. Esta es la última vez que me voy de viaje con vosotras dos.